¿Cómo están? Acá estamos con Guillermo Moreno. Le vamos a hacer dos preguntas después de una entrevista en su oficina. Bueno, la primera pregunta, Guillermo, es... Primero, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se pueden reconstruir las bases materiales y espirituales de nuestra nación? Bueno, lo primero, las bases espirituales, de eso tenemos mucha experiencia, es la construcción de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. El peronismo siempre lo ha hecho con orientación al consumo, pero tenemos que demostrarle a nuestro pueblo que si ponemos énfasis en el vector de la producción también sabemos cómo hacer. En cuanto a las bases espirituales de nuestra nación, sabemos que es a partir de tres vectores ordenadores, que es básicamente la solidaridad, la misericordia y el perdón. Sabemos que genera comunidad la solidaridad, sabemos que el culto, sabemos que el deporte, sabemos que la cultura. Pero la verdad... El Ministerio de Comunidad. Claro, pero la verdad que ese Ministerio de Comunidad, que todo esto va a conformar los dos ministerios más importantes, el de Desarrollo Económico y el de Comunidad, en este segundo no hemos puesto el énfasis, el suficiente énfasis. Entonces les pedimos a las organizaciones libres del pueblo, como Perón las ha definido, que reflexionen sobre este tema, porque de ahí, como decía Facundo Cabral, volaba bajito que ahí está la verdad, vamos a encontrar los mejores planes, programas y proyectos para implementar ese Ministerio de Comunidad. Sabemos la estructura, sabemos los principios ordenadores básicos, nos falta definir esos planes, programas y proyectos y eso lo vamos a hacer naturalmente con el concurso de todas las organizaciones libres del pueblo. Usted habló en un reportaje de Asia sobre los tres tipos de peronismo. Eso es lo que... A mí me parece que en ese reportaje lo que nosotros estábamos hablando es de la apropiación del excedente. ¿De la apropiación? La apropiación del excedente por parte del Estado, y entonces estás en un proceso estalinista, de planificación centralizada. La apropiación del excedente por los movimientos sociales o la apropiación del excedente en términos de renta extraordinaria de la tierra y la renta petrolera, de eso estamos hablando. Por el conjunto de la sociedad. Y este me parece que es el que corresponde a entender que en el modelo de desarrollo permanente y sustentable el énfasis está puesto en el sector privado. Bueno, naturalmente que por eso hablamos de los vectores de competitividad en términos de alimento y en términos de energía. Si era eso lo que estábamos hablando... Habría que fomentar más las empresas privadas para que tengan competitividad. Exactamente. Y para fomentar eso lo que estábamos diciendo es cómo hacés para que las rentas extraordinarias que generan competitividad sistémica fuera absorbe y apropiada por el conjunto del aparato productivo. Mientras que algunos lo están planteando en términos de movimientos sociales y otros lo están planteando en términos del Estado. Eso está basado. Son algunos artículos que oportunamente escribimos en la columna de los lunes del diario VAR. La última pregunta, ¿no? ¿Por qué cree que hoy en día el pueblo argentino está alienado, enajenado por estos medios de comunicación que configuran la opinión pública y no dejan la oportunidad de tener una capacidad crítico-negativa, no? No, eso yo creo que lo creen los periodistas. ¿En los periodistas, no? No, el pueblo. No es lo que pasa en el pueblo. Eso creen los periodistas que pasa en el pueblo. Y por eso le dan tanta importancia a los medios masivos de comunicación. Pero bueno, decirle a un periodista como vos que no es tan importante ser periodista o los medios, nos quedas simpático. Así que sigan pensando que son importantes y nosotros seguiremos dando reportajes. Pero una cosa es lo que pasa en los reportajes, una cosa es lo que pasa en la televisión y otra es lo que pasa en la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias.